Coloca cuatro velas en una sartén y te sorprenderá el resultado. Debes saber cómo se hace este truco. Porque cuando sepas para qué sirve, quedarás sorprendida. Muy poca persona sabe para qué sirve derretir velas en una sartén. Quizás te parezca extraño esta práctica, pero cuando sepas para qué sirve, correrá a hacerlo y le dará las noticias a todo tu vecindario. Y me lo agradecerá por siempre. Lo primero que debemos de hacer es poner a calentar las velas a fuego bajo. Ahora debemos ir moviéndola despacio. Primero, un saludo a todos. Le invito a suscribirse a nuestro canal de salud. Si aún no lo ha hecho, dale un me gusta al video. Y no olvides decirme de qué país ve nuestro video. Ahora debemos apartar los cordones, los hilos y ponerlo en una servilleta. Más adelante lo vamos a reutilizar. Ahora debemos poner la cera en un envase como este. Ahora vamos a necesitar dos vasitos o tres como este. Puedo usar el envase que guste y vamos a poner en cantidades iguales. Ahora vamos a necesitar agua. Lo vamos a poner en esa sartén estilo baño María para que no dé tiempo a hacer la preparación porque se congela rápidamente. El próximo paso es que vamos a agregar aroma. Aquí tenemos canela molida. Tenemos clavo de olor. Y tenemos polvo de rosa perfumada. Usted puede usar el aroma que usted desee. Puede usar acertes esenciales. Vamos a empezar a ir colocando dentro de la cera. Vamos poniéndola en partes iguales. Ahora vamos a poner clavo de olor. Que es muy rico. Huele muy bien. Vamos a agregar canela molida. Que es mejor. También le vamos a agregar un poquito de lavanda. Lo ponemos en la tapa y lo agregamos. Y aquí tenemos vela perfumada. Próximo paso es mezclarlo bien. Ese está bien mezclado. Procedemos con el siguiente. Recuerde hacerlo a estilo baño María. Muchas personas se ponen a hacerlo y rápidamente va a secar y la cera no va a poder remover ni lo va a poder ligar de esta manera. El próximo paso recuerda los hilos que le sacamos cortamos un pedacito de cartón para hacerle base y lo introducimos dentro para poner el hilo. Le hagamos un pequeñito nudo que quede más o menos así y lo vamos a introducir hasta el fondo del vaso. Ahora para sostener el hilo vamos a ponerle un pincho, un gancho del pelo de las mujeres y lo vamos a dejarle en el mismo centro hasta que se seque. Ahora sí lo podemos sacar del agua y esperar que seque completamente. Así lucen nuestras velas olorosa. Le cortamos el hilo. Abrimos el gancho. Y lista. Ya lo único que debemos de hacer es encender nuestra vela y lista para aromatizar nuestra casa. Su casa olerá muy rico. Recuerde compartirle este video a todo el mundo. Si le gustó déjeme un corazón y si aún no está suscrito y le gustó este truco, suscríbase y denle un me gusta al video. Le digo como siempre que el Señor me lo bendiga hoy, mañana y siempre. Adiós mi gente. Mucha salud para todos ustedes. Hasta el próximo video. Gracias. Gracias.